Mira el matrimonio que se está duchando junto y se escucha el timbre de la puerta ¡Din-don! Dice, ya vaya hombre, que inoportuno ¡Din-don! Y se anda bien ahí a abrir y se pone ya una toalla hasta aquí abre la puerta y era el vecino del quinto ¿Está tu marido? Dice, se está duchando y dice, ah pues, luego vengo y se queda mirándola de arriba abajo y dice, si deja caer la toalla al suelo te doy 500 euros ella miró para los lados y para atrás y hace así con la toalla la dejó caer y le dio el vecino 500 euros cerró la puerta y cuando iba para arriba le dice el marido ¿Quién es? Dice el vecino del quinto Dice, ah, te habrá dejado 500 euros que le presté esta mañana, ¿no?